Dimensión Cooperativa, el mundo del cooperativismo en pocos minutos. Espacio de UtraWilka. Hola, es un placer acompañarlos en nuestra nueva emisión de Dimensión Cooperativa. En julio celebramos el Día Internacional del Cooperativismo y queremos invitarlos a conocer cómo desde nuestra casa solidaria ayudamos a construir un mundo mejor. Sean todos y todas bienvenidos. Desfile de la asociatividad puso a disfrutar a los huilenses y turistas en el marco de las festividades de San Pedrinas. En toda una fiesta se convirtió el desfile de bienvenida de las candidatas al reinado nacional del bambuco organizado por la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila. Para nosotros como sector cooperativo y solidario, volver a retomar después de dos años de pandemia que hemos tenido, vincularnos nuevamente a este desfile de bienvenida a las candidatas al reinado nacional del bambuco significa seguirle apostando a la cultura, seguirle apostando a la identidad y también estar del lado de todas esas expresiones artísticas que también hacen parte del ser humano y que desde el sector solidario también buscamos cómo reactivarlas, cómo sentirnos a gusto con todas estas expresiones artísticas en el departamento del Huila. Un sector cooperativo fuerte en nuestro departamento. Otra Huilca, mil gracias. A todas las cooperativas del Huila, a SOCOP, toda la organización solidaria del departamento, mil gracias por vincularse de esta manera tan decidida a lo que es nuestro, nuestro festival del bambuco. La cooperativa Otra Huilca, funda Otra Huilca y demás delegaciones participaron activamente de esta integración cooperativa. Esa es nuestra misión, como cooperativa siempre estamos apoyando el folclor donde estamos ubicados y pues por supuesto, hoy no es la excepción, estamos aquí presentes en el Huila apoyando el festival folclórico. Nosotros como FONED y como funda FONED estamos muy interesados precisamente en fomentar, digamos, todo lo que tiene que ver con el cooperativismo y la solidaridad con nuestros asociados, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos muy seguros en lo que estamos haciendo con la asociación de cooperativas del departamento del Huila porque nos interesa que haya integración cooperativa. Danzas, música y comparsas acompañaron a las reinas en su recorrido. La majestuosidad del río Magdalena fue cómplice de una tarde llena de alegría y de folclor. Para mí, Huila Territorio Solidario es ese territorio que precisamente se preocupa por ayudarse en unos con otros y más cuando una cooperativa tan grande le da la mano y le brinda apoyo a esas pequeñas empresas, a esas personas que también lo necesitan. Por eso yo hoy soy funda Otra Huilca. Para mí, Huila Territorio Solidario definitivamente significa estar en un territorio que entiende las necesidades de su pueblo, un territorio que ama su cultura, pero un territorio que abraza la paz, la comunidad y entiende quiénes son sus principales protagonistas. Turistas compartieron sus impresiones del desfile de la asociatividad. ¿Qué tal? El gato Humberto Rodríguez por aquí deseando de lo mejor en este San Pedro. Me pegué la rodadita. Gracias y cariños. Muy rico ver nuevamente a la población de Neiva reunida para estas festividades donde se disfruta y nos podemos unir como pueblo. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible esto. Hoy y siempre, el Huila es Territorio Solidario. Las fiestas de San Pedro también se vivieron en nuestro Colegio Cooperativo. Aquí le contamos los detalles. El Colegio Cooperativo Trabuilca llevó a cabo los días 16 y 17 de junio la celebración de su San Pedrito institucional, que para la casa académica es conocido como La Huila en Cidad. Este año el Comité de Artística ha querido resaltar los mitos y leyendas de nuestra región. Es así que el lema de este año es mitos y leyendas, el sentir del pueblo. Durante todos los años se comienza a mirar el tema que se va a desarrollar. De acuerdo a eso, se distribuyen diferentes actividades con cada uno de los grados y los profesores, asesores de estos grados se encargan de desarrollar las actividades que como comité les proponemos a ellos para la celebración de la Huila en Cidad. Durante el desarrollo de la actividad, se contó con la participación de todos los estudiantes que hacen parte de nuestra familia ultrabulqueña, quienes fueron los protagonistas de las grandiosas presentaciones durante estos dos días de celebración. Me ha parecido súper chévere, todo el colegio ha participado. Nos parece súper chévere que nos den la oportunidad de poder bailar y tener más conocimientos. En nuestro grado nos tocó bailar un pasillo e hicimos la representación al mito de Mirtayú. Muchas veces salimos y no nos damos la tarea de aprender de nuestra tierra. Muchas veces no sabemos los bailes, no sabemos los mitos y pues los invito a aprender de los mitos y los bailes de nuestra tierra. Como complemento a las muestras artísticas presentadas, los estudiantes prepararon algunos stands en donde mostraban nuestra gastronomía, monumentos, sitios turísticos y por supuesto daban a conocer a los compositores huilenses que armonizaron sus presentaciones. Gracias al apoyo brindado por la planta docente del colegio cooperativo, así como la disposición de su estudiantado y padres de familia, se evidenciaron los valores cooperativos y el trabajo en equipo. El proyecto de la huilensidad es un proyecto que parte del comité de artística, es un proyecto que se transversaliza con muchas asignaturas. El ambiente, el ánimo de los chicos está muy elevado, es entendible que después de dos años de para, de pandemia, donde no pudimos realizar la muestra folclórica en nuestro colegio, retomamos este año en el cual los chicos han demostrado mucho interés, la participación en este año de la muestra folclórica, ha sido plena, ha sido total, desde el jardín, prejardín, hasta los grados 11. Estoy muy contenta porque los aceptadores se tomaron a pecho la actividad que tenían que desarrollar cada uno dentro de su grado y vimos que prepararon muy bien cada uno sus mitos, trayendo trajes que los representaran en los bailes, los estudiantes en compañía de la profesora Paula, que nos colaboró con la coreografía, y los profes de educación física que estuvieron día a día repasando esta coreografía con cada uno de los grados. Es importante que los niños desde los grados base, jardín, prejardín, transición y nivel de primaria, tengan conocimiento acerca de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra huilensidad. Me encantó, es todo muy divertido, como todos presentaron sus bailes, no conocía a muchos, no conocía a demasiadas, solo la pata sola, y la madre monte. Lo que me gustó de los bailes es que todos están haciendo todo por la salud bien, esto que están haciendo para que todos estén felices de ellos, eso es lo que me gustó de los bailes. La idea de la huilensidad es rescatar aquellas tradiciones que viven en nuestra región y se reflejan en las creencias, la gastronomía y la música, haciendo que la propuesta de este año destacara no solo a los mitos y leyendas, sino también a los compositores que hablan de la esencia de Lopita, quienes a través de sus obras escritas en versos, recalcan el amor a la tierra, ríos, valles y montañas. Fundador Wilka brindó un espacio a los emprendedores locales. A continuación, te mostramos los detalles. Del 10 al 12 de junio de 2022, se llevó a cabo en el Centro Comercial Unicentro de Neiva la Feria del Emprendimiento Solidario y Surcolombiano organizado por la entidad Tricolor. La iniciativa permitió que diferentes expositores mostraran sus productos y servicios a las personas. El vino que nosotros elaboramos se hace desde el corregimiento del Caguán y ya lo tenemos para comercialización aquí en la ciudad de Neiva. Ya no hay que salir de la ciudad, contamos con servicio a domicilio y en este momento que estamos participando en la feria, me parece espectacular el espacio que nos han brindado porque así vamos a conocer nuestros emprendimientos y es la manera que ayuda para que surjamos. En total fueron 20 emprendedores y emprendedoras huilenses que dijeron presente en la feria. Con una sonrisa agradecieron el apoyo que les ha brindado la Casa Solidaria. Bueno, primero que todo agradecer, primero Dios ante todo, porque Él es el que nos da todas estas cosas para poder ese entrelace. Muy bueno, felicitar a la Fundación Ultra Huilca Unicentro por este gran espacio. Es una oportunidad para nosotros los emprendedores para mostrar nuestro producto artesanal porque a raíz de eso es donde nos hacemos a conocer de nuestro proceso como empresarios. Ahora el objetivo es continuar promoviendo este tipo de escenarios de comercialización directa en los que los beneficiados sean los emprendedores con sus unidades productivas. Nosotros lo que hacemos es apoyarlos, visibilizarlos en los centros comerciales de la ciudad de Neiva para que la gente, toda la ciudadanía neivana, tenga acceso y pueda ir sin mayor complique de visitarlos y comprarlos y a comprarles esos productos y apoyarlos, ¿no? Esto también lo hacemos generando una economía circular. Entonces, pues, claro, la posibilidad es muy positiva y es abierta. Vamos a seguir, vamos a continuar apoyando a estos emprendedores y visibilizarlos, visibilizarlos acá en la ciudad de Neiva. En Neiva se abrió un escenario para debatir sobre el contexto político y social de Colombia desde el criterio de los jóvenes. Miremos. Con éxito se llevó a cabo la décima segunda versión del Foro de las Juventudes y las Ciencias Políticas, organizado por Funda Utra Huilca, a través de la EPU, y que se desarrolló en el Centro Comercial Unicentro, hasta donde llegaron cerca de 15 instituciones educativas con sus respectivos estudiantes a exponer sus opiniones y criterios frente a la educación como base para la transformación política de los pueblos. Es una gran oportunidad para que los estudiantes desarrollen todas sus habilidades cognitivas y emocionales. Escenarios como estos fomentan mucho más el interaccionismo pedagógico entre los estudiantes, los estudiantes con sus maestros, los estudiantes con las personas adultas que asisten a este tipo de eventos. Todo lógicamente hablando, me parece que es muy apropiado porque son los estudiantes los que participan, ellos son los que preguntan, son las mentalidades de los estudiantes puestas en escena para ellos mismos. Los estudiantes expusieron sus argumentos frente al empoderamiento social y político de sus territorios, debatieron sobre la desigualdad que se presenta entre la pedagogía del colegio privado y la del colegio público y hablaron de la necesidad que tiene el país por una educación que desarrolle pensamiento crítico y democrático para formar ciudadanos y actores de cambio. Como jóvenes debemos mirar la política desde otras perspectivas, no tanto como la politiquería, elegir gobernantes, sino que la política está reflejada en nuestra vida cotidiana. Cuando nos sentamos a dialogar de diferentes temas con nuestros padres, ahí estamos viendo políticas. Me ha parecido excelente esa oportunidad que nos ha brindado nosotros los jóvenes, que nos abren estos espacios para nosotros podernos abrir y poderles comentar desde nuestro punto de vista, desde nosotros como los jóvenes qué queremos y qué podemos hacer para realizar un cambio a nuestra sociedad. A la medida que iba desarrollándose el foro, los estudiantes de las instituciones educativas empezaron a hacer lazos de amistad y alternaron el intercambio de pensamiento crítico con la interacción social, reflejada en risas, baile y conversaciones amenas que se improvisaban en los momentos de receso. La educación no solo se da en las cuatro paredes, sino también fuera de las instituciones para intercambiar conocimiento y así los maestros que acompañamos nuestros jóvenes también tener una clara idea de cómo se está liderando el proceso educativo en las diferentes instituciones y dar nuestros respectivos aportes para contribuir al mejoramiento de la educación a nivel local, regional y nacional. Al cierre de la agenda académica, los docentes también hablaron del compromiso sociopolítico que deben incentivar en las juventudes desde el aula y agradecieron a Funda Utra Huilca por la organización del evento. El trabajo deportivo de Funda Utra Huilca fue premiado por el gobierno departamental. Veamos de qué se trata. En el marco de la entrega de los premios estímulos deportivos que hace el Inder Huila, el gobernador del departamento del Huila, Luis Enrique Duzán, hizo entrega del premio como mejor empresa patrocinadora del deporte regional a la Fundación Social Utra Huilca, Funda Utra Huilca, gracias al compromiso y apoyo deportivo con los Sopitas. La fundación, desde sus inicios, ya más de 25 años, lleva apostándole al deporte huilense, y no solamente huilense, sino del sur colombiano. Le apuesta a un semillero, que es el deporte, el deporte paralímpico, el deporte tradicional, y es gratificante que le hagan el reconocimiento a la fundación como empresa patrocinadora y que nos resalten todos los recursos que aportamos y el desarrollo del Huila del Sur colombiano. Otro importante reconocimiento para la Casa Solidaria fue el que recibió Juan Felipe Ordóñez Daza, deportista del Club CPS de Funda Utra Huilca en el municipio de San Agustín, quien fue premiado en el quinto puesto como mejor deportista paraolímpico de Paratecondo. Realmente muy satisfecha, sí, me da mucha alegría, realmente se me corta un poco la voz. Con Felipe hemos hecho mucho trabajo, muchas batallas, sobre todo el profesor Fiber en San Agustín, en ese proceso con Felipe, y esperamos que Felipe continúe practicando este hermoso deporte. Digamos que ahorita con ese reconocimiento, con más compromiso, Felipe va a ir a nuestro próximo campeonato nacional y esperamos que igual tenga muy buenos resultados. Luis Alexander Tobarrestrepo, entrenador de la Liga de Tecondo del Huila, también fue premiado como mejor entrenador. Era algo que no me lo estaba esperando, fue una sorpresa que igual he trabajado mucho para este gran logro, pero bueno, esta vez se me dio y me sorprendió porque pues no venía con esa ilusión. Pero bueno, gracias a Dios las cosas se están dando, el trabajo se está viendo reflejado acá. En la categoría Gloria al Deporte Huilense, se condecoró a Luis Eduardo Pardo Pascuas, coordinador de deportes de Funda Otra Huilca, como mejor dirigente deportivo por su trabajo con la Liga de Fútbol del Huila. Es meritorio y sobre todo para uno satisfecho de que se siga trabajando y le ponen a uno un pendaño más para continuar y mejorar cada día más. Para la Liga de Fútbol es algo bien importante e interesante que lo lleva a uno a no parar sino continuar los procesos y es así que es meritorio a todos los clubes que han estado pendientes y sobre todo han apoyado estos procesos. De esta manera la Casa Solidaria es reconocida por los diferentes gobiernos regionales como una de las empresas más comprometidas con el deporte y sus comunidades. Una clausura llena de color y tradición vivieron los niños, jóvenes y abuelitos. ¿Quieren saber de qué se trata? Observemos. Con una variada programación cultural los y las integrantes del Programa de Educación Especial de Fundo Trabuilca finalizaron el primer semestre de actividades del año 2022. El Centro Comercial Unicentro Neiva se engalanó con San Juan y San Pedro. Mirar personas mayores, a una abuelita con 92 años ejecutando el bambuco tradicional eso es motivo de alegría, eso es motivo de una pasión impresionante también por lo que estamos haciendo. Mirar personas en condición de discapacidad que realizan, ejecutan una danza. Tengo una cantante. La verdad que este primer semestre del 2022 arrancó con un éxito. Los asistentes destacaron todo el talento mostrado en el escenario en el cual primó la alegría de principio a fin. Sin duda, un reflejo de lo trabajado durante varios meses. Ellos son muy entusiastas y nos demuestran a la gente más joven que tienen vida, que ellos sí tienen vida y que se la gozan. Pues la verdad, hay muchos grupos de adultos mayores, pero el trabajo que hacen con los jóvenes con capacidades diferentes es excelente. Es excelente porque no conozco, la verdad no conozco otra institución que lo haga igual. No cabe duda que en el programa de educación especial tienen espacios todos y todas. Desde la Casa Solidaria se seguirá trabajando con dedicación por ellos y ellas. Esa es la misión, esa es la visión, ese es el objetivo, ayudar a que estas personas cada día tengan más autonomía, ayudar para que estas personas cada día tengan una calidad de vida mejor y eso es lo que representa también Utra Huilca, Funda Utra Huilca. Ellos son las personas o la organización que hace que este sueño se haya hecho realidad. Regresaron de manera presencial las clausuras de los programas que lidera Utra Huilca en la región. ¿Qué tarde tan especial la que tuvimos en el cierre en las escuelas artísticas de Funda Utra Huilca? El talento utra huilqueño brilló en la plazoleta principal del Centro Comercial Unicentro, un plan familiar que nadie se quiso perder. Fue para nosotros algo muy bonito porque nos podemos dar cuenta el talento y el trabajo que se ha hecho con todos estos niños. Es un trabajo arduo que se ha hecho día a día teniendo dificultades de no asistencia, de enfermedades, de todo lo que ha pasado pero gracias a Dios mi grupo de trabajo hemos podido sacar este buen trabajo adelante. Es un aplauso para todos ellos que se han ganado. Un aplauso, démonos aquí entre todos y muy bien por este trabajo que hemos hecho todos. Los docentes en danza y música mostraron el trabajo desarrollado con los niños y jóvenes que integran en Neiva estos procesos de formación. Es una preparación excelente ya que los niños están en disposición de aprender, de trabajar fuertemente cada día cuatro horas a la semana gracias a los papás que han estado colaborando y han estado pendientes para que sus hijos hagan una buena representación en cada semestre. A mí me encantan muchísimo los procesos artísticos que se hacen desde la fundación tanto tocando instrumentos, personalmente cantando, bailando porque también estuve en el grupo de danzas y es algo que de verdad me encanta. Los grupos de semilleros y bases deleitaron a los asistentes con danza folclórica y moderna así como también con las expresiones musicales propias de las fiestas de San Pedro como el rajaleña. Mis niños son Nicolás Cubillos, Sara Cubillos. Ellos están en lúdica de danzas y están en formación de cuerdas pulsadas con el profesor Paula y la profesora Paula. Me siento muy orgullosa de ellos porque tienen una formación complementaria aparte de la educativa. Siempre los acompaño en todos los eventos. Soy feliz porque son unos chicos muy filosos. Soy el padre de familia de la niña Salomé León Borrero que cursa en el grado tercero. Ella se encuentra dentro de las clases lúdicas en violín, guitarra y gimnasia. Gracias a la fundación y al colegio Utrahuilca tenemos esta oportunidad que se le brindan a los jóvenes y a los niños para un mejor futuro. Una vez más, Funda Otra Huilca demostró su liderazgo en la formación de nuevos talentos. Una importante capacitación ambiental se brindó en el norte del Huila. Veamos de qué se trató. Hasta el municipio de Baraya se desplazó una delegación de Funda Otra Huilca en cabeza de su director cooperativo Yael Garabiño Rodríguez para clausurar el diplomado agroecológico de jardines productivos que se venía desarrollando en esta zona del Huila. Logramos iniciar un proceso con una huerta circular que responde a todo el cambio climático. ¿Por qué? Porque esa huerta, esta planificación nos permite sembrar de manera con la luna haciendo eficiente el uso del recurso hídrico nos permite recolectar esas aguas en cuanto a las lluvias nos permite hacer un trazado en donde podamos utilizar la alelopatía entre planta y planta y podamos ejercer la rotación de cultivos. Este diplomado tiene una gran importancia para la familia otra huilqueña ya que fueron 21 personas integrantes del grupo de adulto mayor quienes participaron de la capacitación solidaria. Hoy nos graduamos alrededor de 21 adultos mayores dos de ellos que se están graduados hacen parte de una comunidad más joven pero gracias a ellos pues pudimos también ser ese puente entre los adultos mayores y entre la fundación. Ellos nos estuvieron gestionando todo el proceso de acompañamiento porque de hecho como tú lo mencionas el adulto mayor es un poco más de cuidado por todo el tema de que pues llovió mucho también el esfuerzo laboral también es alto porque estuvimos adecuando la tierra estuvimos picando residuos estuvimos sembrando estuvimos aforcando sarandeando entonces son trabajos que si bien generan mucho esfuerzo en cuanto a la persona tuvimos el apoyo de estos dos acompañantes que lograron complementar aquellas actividades que no podíamos ejercer desde el adulto mayor. Como resultado de este proceso formativo ambiental se logró producir ocho variedades de productos todos con semillas nativas tales como repollo lechuga acelga criolla acelga roja tomate cherry tomate chonto frijol habichuela zanahoria y adicional conformaron un cultivo de lombricompostaje la verdad muy bonito porque aprendimos cosas que no sabía sobre como uno se puede alimentar mejor y con la ingeniera gracias al profesor ya él muy 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 eso yo aprendí mucho a compartir con con la ingeniera aprender como hacer unos fertilizantes que no sabía como eran y ya ahí tenemos las fórmulas con el favor de Dios seguiremos adelante por el apoyo de la fundación ultravilca muy bueno y le doy gracias a la ingeniera y a la fundación por estas enseñanzas que nos han traído a nosotros los mayores de edad pues para mí lo más difícil que me hacía era o no haya sino yo no poder asistir por consecuencias de salud o por llovedera mucha llovedera entonces por eso a veces no podía asistir y me dolía porque a mí no me gustaba faltar si no me gustaba fallar el diplomado se desarrolló en ocho módulos y se convierte en una respuesta a los desafíos del sector agrícola en cuanto al cambio climático la seguridad alimentaria y la conservación del medio ambiente El movimiento cooperativo de la región surcolombiana no para miremos un avance de la gestión liderada por Fundautra Wilka el mes pasado El surcolombiano es territorio de paz cultura arte deporte y emprendimiento El surcolombiano es territorio cooperativo así lo muestra el constante trabajo social y comunitario que lidera Utra Wilka en los diversos municipios con su gente Iniciamos nuestra ruta en el paraíso ancestral y místico llamado San Agustín donde Utra Wilka acompañó la inauguración del programa Centro Vida 2022 de la Secretaría de Salud Municipal También estuvo presente en la clausura el proyecto Generación Explora del ICBF al que asistieron 70 niños y niñas con sus padres de familia y visitó al grupo de carabineritos de la Policía Nacional se vinculó a las diferentes actividades programadas por los gremios y entidades del municipio con motivo el Festival del San Pedro acompañando a instituciones educativas en la celebración de su San Pedrito interno y se unió a la realización del mercado campesino vial apoyando la venta a los productores frutales mediante vitrinas agroproductivas el camino nos lleva a Timaná luego de una competencia reñida entre niños y niñas de instituciones educativas se seleccionaron los finalistas de la gran final municipal Villa de la Gaitana 2022 y luego al finalista que llegará a Neiva y en la capital diocesana el Huila y gracias a la alianza con la Universidad Surcolombiana Fundotraúlca dio apertura al diplomado en sociedad política construyendo poder para el fortalecimiento de los territorios con lo que se espera consolidar la conformación del programa jóvenes por mi pueblo garzoneño vamos acercándonos al sur oriente con gigante capital cacautera Ayutraúlca convocó a asociados para la creación del grupo Gaku Gigante del sur nuestra ruta llega al norte con la despensa agrícola del Huila allí nuestras agrupaciones de danza y música tuvieron protagonismo en las programaciones de los San Pedritos internos de algunas instituciones educativas así como en el realizado por las madres comunitarias de la localidad y de danza y música pasemos a las eliminatorias de Fonomímica cuyo epicentro fue la institución educativa Juan XXIII hasta donde llegaron los representantes de diferentes colegios a mostrar su talento en la jornada se eligió a la niña Ana Valeria Acuña como nueva representante por ese municipio es el momento de trasladarnos al noroccidente del departamento Opita Palermo capital marmolera allí se respiró el aire de las fiestas de mi pueblo con el acompañamiento que hizo Utra Huilca al San Pedrito de la institución educativa San Juan Bosco así como lo hizo posteriormente en el parque principal del municipio a través de un stand comercial y el registro del movimiento social termina en el departamento del Cauca en la vereda de Aznenga perteneciente al resguardo indígena de Pitayo de la comunidad NASA donde lideró el curso de economía solidaria como eje de transformación del territorio y afianzamiento de conocimientos propios el objetivo del espacio fue que la comunidad siga realizando su trabajo en cooperación con énfasis en el trabajo agroturístico hemos llegado al final del programa agradecemos a todos por su sintonía recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como hasta una próxima oportunidad nos vemos en todas Gracias por ver el video.